miren amigos así es como ellos dos no sé si estoy pensando mal o es mi mente chuca pero ellos dos o sea como que los dos y dijeron vamos a hacer esto nosotros los demás no porque doña marcela hasta se ofreció y dijeron no doña marcela váyase para allá le dijeron y como que y por eso pues me puse a grabar así escondidas pues para porque ellos no se han dado cuenta de ver qué chingados están cocinando no quieran o si miran bien como que están cocinando el comida eso es lo bueno miren así es como las cocinas y yo miren no sé si han venido hasta acá se han llevado ah viento llamarse venga miren miren a la madre que es eso que onda yo así de repente los empecé a grabar porque miren se miren van a llamarse que a usted y dijeron de que no llamarse que a usted y dijeron de que no llamarse que a usted le van a cocinar como que no sé yo vi a ayudar y me dijeron que no entonces yo me fui no se fue al baño al baño yo y entonces o sea no me dijeron que eso está algo recorriendo no si eso está cerrado dijo usted si eso sí es cierto que no hay que ayudar a la cecia si y durante este tiempo yo he visto o sea he visto no sé si es mi mente chuca o no si porque uno mira uno tiene voz mira las cosas raras que pasa como dice uno si eso sí es cierto si pero eso sí usted pasa si pero eso sí usted pasa que se me hace la cecia o le gusta a la voz será 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 si no sé como dice uno cada vez mi mente chuca que tiene uno con su mamá y eso sí es cierto mira va con sus ojos lo raro que pasa eso sí es cierto eso sí ahorita se fueron a traer ahí está mire uno de ver a ver vamos a ver venga señor si 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 en el chile le está quítale la sumpita es es congie si si no porque doña marce vino a ofrecerse y usted ni usted la cara dijo y ellos dijeron vayan a todos nosotros dijimos que le íbamos a ayudar pero yo digo que no dijo dijo que no por eso salí de aqui pero yo agarré la cámara y puse a grabar así y se mira de que Se mira de que De ver No como que se pone un poco nervioso el Boris Se pone colorado Pues porque Solo vine a ayudar aquí a la Ceci Porque mira que estaba solita Me hay que ayudarla Nosotros dijimos que si Bien Ya debe llamarse que hasta Ya debe llamarse que La Ceci dice que no No es sometida y nada Pero quiere destruir Una familia de que si ¿Ha hecho el huevo? Hoy Para la vieja Yo respetaba un poco No, entonces ¿Cómo es? Para la vieja No, de vera Van a hacer huevito Estamos haciendo un llamarse No vamos a hacer Estamos Están haciendo huevito Dije yo Nos dije que estamos Van a hacer Va eso como que Están alteradas Va que si va a hacer Es como que Puchica Me descubrieron Dije Pero nosotros dijimos ¿Verdad? ¿A quién le gusta? Sí 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 No me gusta Que me estamos Peñando Jajaja 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 Sí ¿Y para dónde Se va a enseñar? Uno se ofrece Para cocinar Para que digan Que uno no Para que uno Para que ella diga Que no Es que la gente Se enoja Por la verdad Sí No Es que yo Nosotros Yo y la Carla Nos ofrecimos A ayudarla Pero ella dijo Que no ¿Quién dice Que no Que le gusta cocinar? En varios videos Dice que no En los videos En mi casa Yo cocino Obviamente Que tiene que cocinar Porque no hay nadie Que le cocine Sí Mira que está mi mamá Mis hermanas Pero igual Como dice Uno ve muy bien Que le cocinamos Pero igual Yo traje comida Jajaja 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 Para que no se Que tiene un bravo Contra uno O sea Como que uno Uno no está Haciendo nada Porque empiezan Pero no se enojen Jamás Jajaja De primero De primero Me dijo Que yo estaba Alterada Y no Miren como terminó ¿Y ahorita Si que hubo Un salguita de contra de ella O sea Miren que lo odiamos Jajaja Ahorita tiene que el Miren Yo no odio a nadie Si las personas Me lo hacen a mí Que lo odiamos ¿Miren? Pues sí Sí Jajaja Como que le dolió Eso señor Porque no sabe Si eso sí Es cierto Usted tuvo La atención De ayudarla Pero Como que le dolió Eso Lo que le dijo Ajá Porque Dijo solo Para allá Jajaja No ¿Y después? No No ¿Y después? ¿No? 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 O sea Ustedes empiezan Aquel cuadro Esa Que no quieren ayudar Dice Y uno Vaya Estaba explicando Cómo picar la cebolla De las personas calladas Se esperan mucho Así como se Es calladita Pero Ay Dios Va que sí Es calladita Pero Ay Dios ¿Quién sabe Su maña? ¿Va señor? Uno nunca sabe De la gente Como son ¿Ivo a que llamarse La calladita? No Yo sí Yo sí Soy enojada Por la nada Me enojo O sea Que se enojó La realidad Sí Se enojó Sí O sea Que después Dicen a uno Que no quiere ayudar Y aunque uno Se ofreció O sea Uno se molesta Pues Sí Cuando uno está lones Se le echa de ver O sea Usted debe llamarse Que usted Más que todo No va a comer Lo que están haciendo Ahí anda No Dice que traje comida Yo sí Traje comida A la vez Porque Ya no tiene Dice Usted va a querer No Yo traigo mi comida Me pago Esto ya me viene Y por eso Que ella no quiso venir A ayudar aquí Porque no No es para ella Porque yo Quise ayudar Viendo a llamarse Quiso ayudar Y después Dijeron de que no Mejor Ella Mejor se fue Para el baño Lo que hizo Se fue para el baño Ajá Tú y a Marcela Al baño Sí Por eso Empecé a grabar Así A escondidas Dije ¿Qué chingados más Hacen? Ah Simplemente Para comer Tranquilo Hay hambre Ya te decido La hora De El almuerzo Vamos a comer Ay Mucha No sean malpensados Es que Los pensamientos Van En bomba Yo sé que Si piensan Bueno Mato y a Marcela Lo que pasa Es que De una palabra Que diga El sentido mío La gente Piensa Nada Que se quiere Destruir Tomó el seño Cada quien Con su cuerpo Cada quien Con su vida Porque yo No Ahí está Dando a entender Que soy yo La que quiero O sea Uno No O sea Yo ¿Qué me importa La vida La gente No me importa Todo Yo cuido Mi vida Y cada quien Con su vida O sea No No tiene Uno Para qué Meterse Ahí Y el menino Se coma Las uñas Porque se va a Caer sin uñas Y se va a Caer sin pulgar Y no va a ver Cómo hacer Su firma Ay Mucha Hombre Está bueno Entonces Toma Pues ya Es cuestión De ustedes De ustedes Pues sí Igual Solo que ya Me explicó Ahí nomás Ahí explicándome Que picara El tomate Como era La cebolla Y el chile Ay Miren Qué chingados Mucha Esto Como ya Están grandes Ya Estamos grandes Pero estamos Cucinando Cucinando